Hola amigos de Youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de este canal y ya saben si le gustó el vídeo dale like y si no estás suscrito a este canal que esperas para suscribirte. Dicho esto comenzamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mod trae una mapa de 3D como lo están viendo y ya saben si les gustó el vídeo no olvides suscribirte y dale like y compartir el vídeo. Adiós hasta la próxima.